El Tratado de Libre Comercio que firmamos en los noventas y se ratificó por los congresos en el 93, prácticamente va a cumplir 20 años de su vigencia. Sus resultados han sido extraordinarios para México en muchos sectores claves de la economía mexicana. Sin duda, hoy por hoy somos una economía sofisticada, con una gran capacidad de exportación de manufacturas de alto nivel agregado, que han desarrollado y transformado la imagen del país a lo largo del territorio nacional. En ese sentido, el Presidente ha dado instrucciones claras sobre líneas de acción muy concretas en materia de comercio exterior. En primer lugar, tenemos que profundizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este es el caso del TPP, Transpacific Partnership, que nos permite finalmente dos objetivos estratégicos. Primero, integrarnos a una de las economías más dinámicas en el mundo, que es la economía asiática y que es la que ha dado mayores muestras de desempeño económico de una manera inteligente. Y el segundo gran proyecto es que a través del TPP tenemos la posibilidad, primero, de actualizar aquellos capítulos que en AFTA no eran relevantes hace 20 años porque tecnológicamente no era correspondiente tener esos capítulos y ahora la dinámica mundial nos da esa oportunidad. Sin embargo, también representa un reto. Tenemos que estar en TPP para defender nuestra posición estratégica en el mercado de América del Norte. Así es que es un reto y es una oportunidad. En la integración Alianza Pacífico, donde Perú, Chile, Colombia y México han establecido una integración ambiciosa, una liberación amplia en materia de intercambio de bienes y servicios, sin duda ha despertado un gran interés global.